Oh, que lindo día, ¿qué? ¿Todavía de noche? ¿Cuántas horas me he dormido? Bueno, todavía sigo sin saber qué poner acá, en este otro cuarto, mira, me volveré a dormir, ¿Quién llame está ahora? ¿Por qué? Espera, no hay nadie, ¿Por qué? Recién me acabo de mudar y ya pasan cosas raras, deben de haber sido niños que siempre andan así, mejor me vuelvo a dormir, ya voy dos veces despertándome a las horas, no sé, pero bueno, Andy, ¿sigues cargando el refugio que construimos? ¿Dara fruto? Por supuesto, ¿cómo vas a creer que no? Ya tenemos a dos bebés, lo único que falta es que más niños nos apoyen, haciendo esto, no creo que es buena idea, deberíamos traerlo a las autoridades, No, tranquila, ya buscaremos algo, además creo que no ha sido buena idea timbra de esa casa, la señora, que ha salido, se ha enojado mucho, mejor vayamos a otra, no quiero dejar sol a los niños, ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Nadie nos los va a robar, nadie entra aquí, la verdad, pero es que me da miedo, ¿y si alguna vez sí pasa eso? Pues no pasa nada, ja, 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 ya, chao, te me cuidas, ¿Qué va? ¿Qué va a ser? No voy, meni, no te vayas, Andy, No me va a hacer caso. No me va a hacer caso nada. Me va a decir que solo lloro, solo sirvo para llorar. Igual no me va a hacer caso Mejor me voy a sentar Tengo mucho sueño Me voy a quedar dormida ¡Ay madre! ¿Qué ha pasado? ¿Quién ha comenzado a llorar? ¿Quién de los dos? ¡Oh! Son Son Te he dicho que no escupas el chupete Ya se lo pongo yo Y siempre he querido ver ¿Qué hay aquí? ¿Qué es eso? ¡Wow! Bueno Está muy bonito y todo ¡Oh! Tengo la gran idea Y si empiezo a hacer Vídeo, aquí hay muchas cosas De cámaras y eso Creo que sí Ojalá nadie lo sobe Sí, sí, sí Bueno Mañana pensaremos en eso Hasta eso me voy A mimir un ratito Porque tengo mucho sueño Ay, ¿qué hacería? Yo me he tardado un poquito La verdad Bueno Pero ¿Dónde está M? Digo Yo le digo Amy a Andy Bueno Andy se llama así Ella Yo le llamo Amy Pero mejor le queda Andy ¿Verdad? Uy ¿Por qué no viene? Necesito hablar con ella Con eso De hacer videos y algo Uy No la voy a esperar más Voy a comenzar a hacerlos Pero necesito algo Más bueno Para comenzar a hacer videos Creo que por aquí Había algo Y la verdad es que Necesito algo entretenido A ver ¿Qué es aquí? Una ropa Bien Me queda bien Pero Sí está bien No como esta ¿Qué más puedo utilizar Para grabar algo? ¿Qué te decía Manuales de limpieza? Sería muy tonto La verdad Aquí ya no hay nada ¿Verdad? No Bueno Bien Veamos más acá Wow Esto Con eso Si se va a poder Trabajar Vale Traigamos esto O hagamos una venta libre Pues Eso sería genial Pero ahorita Vamos a subir algo Haremos un montón De dibujos También jugaremos Con las mascotas Genial Con esto Me sirve todo Genial Genial Uy Aunque Si es un poco pesado La verdad Ay Ay Esto pesa demasiado Con las gustas He llegado acá Mejor sigamos Para acá Ah 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 Casi se me caen Todas Las Cosas Es que no soy buena Para ayudar Cosas Andy Es más fuerte Bueno Sacaremos las cosas Ponemos A los bebés Un pelado Para que no Lloren Mientras grabamos Esto Ahí está Uno No lloren Bonitos Quitaremos esto De aquí Y pongamos Las cosas Que vamos a utilizar Hemos traído Esto Esto Para el gatito Esto Ese conejito También Hemos traído Esta Libretita Para hacer algo También Tenemos Esto Para pintar Unas Estas Y Obviamente El pincel Ni modo Como voy a pintar Pero bueno Ya Digamos A ver Cómo se activa Esta No alcanzo Uy Pero Cómo se activa Ah Mira Acá hay otra Bueno Cómo se activa Esta cámara Ya Así No No Yo quiero Grabar Ah Por fin La canse Pero bueno Comencemos Pero Primero Sacamos A los animales Aquí Comenzaremos Hola Hola ¿Cómo están? Vamos a hacer Esto Vamos a hacer Esto Después Vamos a hacer Venta De esto Y También Dibujaremos Jugaremos Con mascotas Esto Es Súper Genial Esto Va a tener Un millón De vistas Qué Genial Qué Genial Qué Genial Bueno Después Seguiremos Haciendo Otras Cosas Voy a ver Si mi Hermano Ya Llega Andy Ya Llega Creo que no Espérala Aquí Esperemos Aquí Aún No llega Qué Mal Pues se pierde La cena Que ni siquiera Tenemos No nos ha traído Nada Y comer O algo Ella no Cuida Bien Mejor Me Acuesto Con ellos Un rato Tengo Mucho sueño Tengo miedo De que se despierten Estas Sub De sony 20M Aún no les ponemos Muchos nombres Pero será mejor Ponerles uno Hay tú Y en esta otra Tú No llore Ahora Quiero jugar Un poco No hemos Hecho Nada Wii 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 Que felicidad Una familia Nos ha adoptado Voy a gritar Eso A A A Emi Emi Ah Ya se durmieron Claro Bueno Acabemos esto De una vez Yo también Me voy a dormir Yo también Me voy a dormir Rápido 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 ¡Gracias!